El Valle de la Muerte, ubicado en California, Estados Unidos, es conocido por sus condiciones extremas de calor y aridez. Este valle ha sido testigo de algunas de las temperaturas más altas registradas en la historia. Esto es el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es parte del gran desierto de Mojave y se extiende a lo largo de aproximadamente 225 kilómetros. Su paisaje se caracteriza por vastas extensiones de dunas de arena, cañones escaparados, mesetas rocosas y formaciones geológicas. En el corazón del valle se encuentra el punto más bajo de América del Norte, la Cuenca Badwater, que se encuentra a unos 86 metros por debajo del nivel del mar. Se cree que el nombre del valle se originó a partir de las experiencias traumáticas que vivió un grupo de inmigrantes pioneros que se dirigían a California. Las altas temperaturas, la falta de agua y la escasez de recursos hicieron que el viaje fuera extremadamente difícil y peligroso. Muchos de los que intentaron cruzar el valle perecieron en el camino, ya sea por deshidratación, agotamiento o enfermedades relacionadas con el calor. Este paisaje único es el resultado de millones de años de procesos geológicos, incluida la actividad tectónica y la erosión causada por el viento y el agua. El Valle de la Muerte es conocido por su clima extremo, con temperaturas que pueden superar los 50 grados Celsius durante los meses de verano. Este calor abrasador es el resultado de varios factores, incluida la baja altitud del valle, su ubicación en un desierto subtropical y la falta de humedad atmosférica. Durante el verano, el aire caliente se estanca sobre el valle, creando un efecto invernadero que atrapa el calor y aumenta las temperaturas. Además de las altas temperaturas, el Valle de la Muerte experimenta una aridez extrema, que rara vez superan los 50 milímetros. Esta falta de agua combinada con la evaporación rápida debido al calor intenso, crea un ambiente inhóspito para la vida vegetal y animal. El clima del Valle de la Muerte está intrínsecamente ligado a la posición del sol en el cielo, ubicado a una latitud baja y con poca interferencia atmosférica. Esto quiere decir que el valle recibe una cantidad extraordinaria de radiación solar directa. Otro factor clave que contribuye al clima extremo del Valle de la Muerte es la falta de humedad atmosférica. Durante los meses de verano, el aire sobre el valle se vuelve estacionario, lo que significa que no hay movimiento significativo que pueda llevar aire fresco y húmedo desde otras regiones. Esta falta de circulación del aire permite que el calor se acumule y se intensifique, creando un efecto invernadero natural que aumenta aún más las temperaturas. El sol juega un papel dominante en la creación del clima extremo del Valle de la Muerte. Con su resplandor incandescente y su radiación ardiente, el sol calienta el suelo del valle y el aire circundante, elevando las temperaturas a niveles extremos. Durante los meses de verano, el sol se encuentra en su punto más alto en el cielo, bombeando una cantidad extraordinaria de energía calorífica directamente sobre el valle, convirtiéndolo en un horno ardiente que desafía toda comprensión. La topografía del Valle de la Muerte también contribuye a su clima extremo. Las montañas que lo rodean actúan como una barrera natural que bloquea el paso de las corrientes de aire fresco, impidiendo que se disipe el calor acumulado dentro del valle. Este efecto atrapa el aire caliente y lo fuerza a descender sobre el valle, creando un fenómeno conocido como inversión térmica, donde las capas de aire más frío quedan atrapadas bajo las capas de aire caliente, aumentando aún más las temperaturas. El clima extremo del Valle de la Muerte presenta desafíos únicos para la vida que habita en esta región. Las plantas y los animales que sobreviven en este entorno árido y abrazador han desarrollado adaptaciones impresionantes para enfrentar las condiciones desfavorables. Desde cactus espinosos que almacenan agua, hasta pequeños mamíferos que son activos durante las horas más frescas del día. La vida en el Valle de la Muerte ha evolucionado para sobrevivir en un entorno hostil. A lo largo de la historia, el Valle de la Muerte ha sido un lugar de paso para viajeros, colonos y aventureros. Desde las tribus indígenas que lo llamaron hogar, hasta los buscadores de oro del siglo XIX. Este valle ha sido testigo de la perseverancia y la tragedia humana. El clima del valle ha cobrado un precio alto, reclamando la vida de aquellos que subestiman su poder y desafían sus límites.